En las instalaciones de la U Cundinamarca Extensión Facatativa, se llevó a cabo la Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicha actividad estuvo organizada por la Alcaldía de Facatativa y contó con la participación de distintas entidades gubernamentales y educativas de Cundinamarca. Atendiendo el Frente Estratégico de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación planteado en el plan rectoral, de manera conjunta con la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Facatativa y algunas empresas de desarrollo de software de Facatativa, se organizó la Semana TIC en Facatativa. La Universidad de Cundinamarca se vincula a toda esta organización de manera activa y de manera puntual también participando los días jueves y viernes con todas las actividades en la universidad. Está vinculada la Secretaría TIC de la Gobernación, está la Secretaría TIC de la Alcaldía también, los colegios del municipio, está la Escuela de Telecomunicaciones, la Policía también está vinculada, la Unidad Agraria y la Universidad de Cundinamarca. La Universidad de Cundinamarca es un eje fundamental en nuestro municipio, viene impulsando temas de sistemas, de tecnología, de robótica, pues es el escenario ideal para promocionarlo también a nivel de instituciones educativas en nuestro municipio, traer a las diferentes instituciones educativas a la universidad para que se enamoren de la tecnología, para que aprendan a desarrollar ciencia y la universidad es un eje fundamental y es un ente básico en este proyecto y en este objetivo que nos hemos trazado.